¡Aquí comienza Ceneises del Oeste! El programa que te trae toda la información, análisis de partidos, entrevistas y mucho más sobre el mundo Boca. Escuchanos por la Radio Pública del Oeste. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta cuchara que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, Boca, Boca y dale Boca, Boca, Boca y dale Boca. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta cuchara que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta cuchara que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, Boca, Boca y dale Boca. Hola, hola, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Ceneices del Oeste, por aquí, por la radio pública, la FM 89.3, para llevarles a todos ustedes la información del club atlético Boca Juniors y muchas cosas más. Vamos a dar pasos a las redes sociales para que nos puedan buscar, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Ceneices del Oeste. También pueden buscarnos en Instagram como arroba Ceneices del Oeste. Y si no también por el canal de YouTube donde se suben muchos materiales, muchos recortes de audios también, hay muchas movidas en el canal de YouTube de Ceneices del Oeste. Ahí pueden revivir la última entrevista que tuvimos el lunes pasado junto a Andrés Ibarra, a quien le mando un abrazo enorme. Y bueno, y todo ese tipo de material, que en ese canal pueden encontrar recortes de audios de la presentación de, por ejemplo, Chiquito Romero, que ya pasó hace un tiempo. También de Juan Román Riquelme, también algunos dichos que tuvo en las últimas semanas, ya pasadas, no obviamente. También de Jorge Amoramea, el presidente de Boca, que estuvo hablando hace un tiempo atrás de que no iban a hipotecar el club. Entonces, todo ese material lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Ceneices del Oeste. Recuerden que también pueden buscar a la Radio Pública del Oeste en el Facebook como la Radio Pública del Oeste. En el Instagram también la pueden encontrar de la siguiente manera, arroba Radio Pública Oeste. Pueden bajarse la aplicación para su celular, sino también pueden sintonizar la FM 89.3. Y si no, otras de las cuestiones es entrar al www.laradiopublica.com.ar y ahí van a escuchar la radio las 24 horas con mucha programación, gran contenido, y obviamente, por sobre todas las cosas, también grandes colegas, ¿sí? Porque la radio se lleva así adelante, ¿no? Obviamente, y más cuando se trata de esta gran radio como lo es la Radio Pública del Oeste. Mandarle un saludo enorme a Marcelo Charadía, a Memo y a la Municipalidad de Ituzengó. Muchas gracias, obviamente, por cada lunes que va pasando, que nosotros podemos estar acá presentes en esta radio tan hermosa como lo es la Radio Pública del Oeste. También agradecer a los sponsors que están siempre presentes en Ceneices del Oeste y obviamente por la colaboración que hacen día a día. Recuerden que también hoy lunes tenemos al finalizar el programa, el sorteo del mate, del llavero, camiseta, del llavero, cinta, del dije. Obviamente hay dos ganadores, ¿sí? Para todos aquellos que se quieran anotar, lo pueden hacer en el Facebook de Ceneices del Oeste. Obviamente, como Ceneices del Oeste nos pueden buscar, ahí escriben en los comentarios nombre, apellido y últimos tres del DNI. También, si no, en el Instagram, como arroba Ceneicesdel, buscan la publicación también o en las historias y escriben que tienen que escribir, obviamente, fácil y sencillo nomás, nombre, apellido y últimos tres del DNI. Con eso, ya están participando para ganarse el premio, ¿no? Recuerden, hay primer y segundo premio. Así que estén atentos porque en minutos, ya cuando estemos cerrando el programa, vamos a estar sorteando estas dos cosas. Bien, para comenzar, obviamente, quien les habla, Gonzalo González, en la conducción y en la producción del programa. Han pasado muchas cosas en Boca, ¿no? En estos días, cosas que llaman muchísimo la atención. Y una de esas cosas, estamos hablando de las lesiones en el mundo Boca. Bueno, hace días nomás, operaron a Sebastián Villa por una rutura de Meñiscos, ¿sí? Un jugador clave en el mundo Ceneice, que la verdad llama la atención, ¿no? Como Boca no va a salir, por lo menos, a comprar, a incorporar a alguien en su lugar, ¿no? Recordando que también está el Changuito Ceballos lesionado, y que Boca en ese puesto tiene muchos chicos de las inferiores. Por un lado, me parece correcto. Por otro lado, habría que ver si se podría llegar a conseguir algo. Más que nada, porque al chico de inferior hay que llevarlo de a poco, ¿no? Tirarlo así en la cancha tan rápido, ¿no? Y recordemos que el próximo fin de semana jugamos nada más y nada menos que frente a River. Entonces hay algo que hay que tener en cuenta en estos temas, ¿no? Cuando se lesiona a alguien, bueno, ver a ver de qué manera se puede llegar a conseguir un reemplazo. Por lo menos en Boca no tienen pensado nada. Por eso, recordemos que antes de que cierre el libro de pases en Europa, que ya cerró la semana pasada, habían llegado ofertas por Aaron Molinas y alguna por Luis Vázquez. La de Molinas, que por ejemplo estaba más concreta, que era ir a jugar al fútbol portugués, el jugador se plantó, le dijo a la dirigencia, yo me quiero quedar en Boca, quiero seguir peleándola, amo la institución, y obviamente aportar del lugar donde me toque estar. Si tengo que entrar bien, si me tengo que quedar en el banco bien. Y la verdad, la verdad que este muchacho hizo las cosas como corresponde, ¿no? Porque el hincha de Boca lo quiere a Molinas. El hincha de Boca pretende que este chico tenga más minutos en el campo de juego para poder ganarse la titularidad en un corto o largo plazo, ¿no? La de Vázquez, por ejemplo, era más distinto porque Boca no le cerraba la cifra que le había dado entonces al jugador mucho. Boca no lo quería desprender. Y más en este tema, volviendo, como recién le contaba, un jugador que fue operado la semana pasada durante su ruptura de meñiscos externos de una de sus rodillas. Y bueno, la verdad que el término de recuperación del jugador va a ser entre un mes y 45 días. Entonces, acá, acá hay que hacer un paréntesis y decir bien las cosas porque en octubre ya se termina el campeonato. La idea, la idea que hay desde AFA es jugar el 13 de noviembre la final de la Copa de Campeones. Recordemos que Boca es el actual campeón de la Copa de la Liga y hay que esperar quién va a salir campeón de esta Liga Profesional. Quien salga victorioso de esta Liga será el rival que Boca tenga que enfrentar en ese trofeo de campeones. Entonces, haciendo un paréntesis, Villa se perdería esta hipotética final si es que el jugador tiene una recuperación rápida que en algún momento ya había pasado con el Calizquier 2, no sé si muchos lo recuerdan, para partidos importantes que Boca debía jugar. Bueno, ojalá, ojalá que pueda llegar a ser así que por lo menos a Villa se lo pueda tener para esta final. Es imposible, pero, pero, las esperanzas por qué no habría que tenerlas, ¿no? Bueno, otro de los casos a tener en cuenta es que Jorman Campuzano dejó de ser jugador de Boca ya que el jugador colombiano firmó una extensión de su contrato con el Ceneise y se fue a jugar a préstamo por un año al Jirenspurt de Turquía, ¿sí? Este jugador que ya había perdido un poco de terreno de juego, ¿sí? que en los últimos partidos por lo menos Ibarra no lo venía teniendo en cuenta y que desde Boca buscaban la forma de darle continuidad al jugador pero que pueda renovar con la institución y por qué no en algún momento volverlo a traer o que, bueno, no haga uso de la opción de compra y el jugador vuelva nuevamente a la institución Ceneise. Habrá que ver qué es lo que le depara a Yorna Campuzano en el fútbol de Turquía desde el lado nuestro esperemos que le vaya bien obviamente que haga bien las cosas en el fútbol turco y bueno habrá que ver qué es lo que pasa a futuro si vuelve a Boca o si sigue jugando en aquellos lados, ¿no? Así que bueno eso más o menos la información del mundo Ceneise la lesión de Villa Boca que no va a ser por el momento uso de opción de compra por lo menos para tratar de traer un jugador en el lugar de Sebastián Villa y del changuito Ceballos obviamente ¿no? que está lesionado y todavía tiene su tiempo de rehabilitación recordar que Aaron Molina sigue siendo jugador de Boca gracias a Dios sigue vistiendo la camiseta Ceneise y que Jormán Campuzano se fue a jugar al fútbol de Turquía así que le deseamos muchísima suerte que pueda rendir y que la pase bien en ese fútbol ahora nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida cuando regresemos seguimos hablando más del mundo en Churrería Dandá vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera compra y proba nuestros churros bonitas donas medialunas tortas fritas cañoncitos y mucho más además podés armar un surtido a tu manera estamos ubicados en Balbastro 1795 esquina Ratti y Tuzengó a metros de la Plaza Atahualpa podés encontrarnos en Facebook o Instagram como Churros Anandá busca busca nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online y mandanos tus pedidos al Whatsapp al 15 22 53 29 99 o buscanos en pedidos ya como Churrería Anandá querés recargar tus matafuegos y reparar la red de incendios Matafuegos FM te puede ayudar te brinda la mejor información en ventas recargas y accesorios los mejores presupuestos sin cargo para tu vehículo comercio industria atención de administraciones red de incendios y también de forma personal comunicate al 15 25 17 65 77 Matafuegos FM El Reino de las Cajas te ofrece productos en fibro fácil bandeja para desayuno cajas de té verdureros y mucho más para más información buscanos en Facebook e Instagram como El Reino de las Cajas o comunicate al 15 63 21 91 10 y pedimos lo que buscas Veromar una empresa familiar que tiene como objetivo principal lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país abre alguno de nuestros productos encuentra algo auténtico fresco y diferente ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial todo esto no sería posible sin nuestro equipo de trabajo que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos Veromar te ofrece alfajores de maicena pepas escones galletitas elaborados de forma artesanal podés hacer tu pedido por mayor y menor podés buscarnos en Instagram como productos guión bajo Veromar o comunicate al whatsapp al 15 36 60 16 12 y ven centro veterinario estamos ubicados en avenida Ratti 3480 esquina cerrito y tusengó comunicate al whatsapp al 15 4184 8433 o llamados al 4621 6398 estudio de danza move y live a cargo de la profesora Georgina González clases de danza jazz pop reggaeton profesorados y seminarios para más información buscanos en facebook como move live estudio de danzas o en el instagram como arroba move guión bajo and guión bajo live o comunicate al 15 58 65 62 02 óptica y contactología que ves realizamos anteojos recetados reparación de armazón lentes de contacto además tenemos anteojos de sol y líquidos para lentes de contacto estamos ubicados en Bransen 2184 y Tuzangó para más información podes comunicarte al 60 79 81 57 o al whatsapp 15 40 34 27 54 carnicería el tío carnes premium estamos ubicados en avenida rati 4099 esquina famatina villa león y Tuzangó comunicate al 15 57 82 93 18 horarios de atención martes a sábado de 8 y 30 a 13 horas y de 17 horas a 20 horas los domingos de 9 horas a 13 horas carnicería el tío lavadero y tintorería espumoso te ofrece servicio de lavados de acolchados kim comunes y frazadas te los entregamos limpios secos y perfumados además realizamos servicio de valet y te ofrecemos opcional secados o lavados solamente hacemos también limpiezas de zapatillas y contamos con servicio de tintorería limpieza de cortinados alfombrados trajes vestido de novias y de 15 camperas de cueros y muchos servicios más contamos también con la venta de nuestros productos como jabón suavizante y perfume estamos ubicados en hipólito yrigoyen 1846 Merlo para más información comunicate al 0220 483 3451 o al whatsapp al 15 6482 4834 comienza el segundo bloque seguí escuchando Ceneises del Oeste por la radio pública segundo bloque de Ceneises del Oeste y nos metemos para hablar algunas cuestiones que han pasado durante el último partido de local que fue frente Atlético Tucumán donde Boca había ganado ese encuentro por dos tantos contra uno a ver y en que me voy a enfocar yo en este caso con alguna información que todavía está circulando está dando vuelta con algunos videos de Jorge Amor Améal presidente de la institución que en aquel entonces era candidato a presidente en el año 2015 de aquellas elecciones en Boca Juniors cuál es el tema principal hoy en día la bombonera la bombonera que hace 82 años que está en pie que tuvo una reforma en en la presidencia de Mauricio Macri en el sector de los palcos que para el vecino no contempló lo que es el impacto ambiental y obviamente que con el paso de los años fueron sucediendo ciertas acciones que para el vecino es es medio reiterativo ya ¿no? y que y que al vecino obviamente lo va desgastando poco a poco ¿en qué lo va desgastando? en la en el trato de dirigencia vecino y que a veces porque vos sos el vecino atrás de los palcos a veces no la gran mayoría por ser el vecino que está atrás de los palcos se la van a agarrar con vos y y van a querer hacer todo lo posible para sacarte de ese lugar ¿sí? bueno ¿cuál es el tema? Boca en el último partido de local frente a Atlético Tucumán sufrió disturbios afuera del campo de juego porque hubo gente que se quedó sin poder entrar sin poder ver a su Boca Junior querido porque cerraron las puertas de la institución porque pusieron policías y dijeron muchachos acá no pasa nadie más por respeto obviamente a lo que significa la capacidad del estadio ¿no? a ese punto donde uno va a llegar porque Boca en 82 años de vida de la humbonera a pesar de haber sido reformada en el sector de los palcos no hizo nada más como para poder agrandar el estadio entonces ¿cómo no van a pasar estos casos hoy en día sabiendo que esta dirigencia la de Jorge Amor Ameal tenía planeado hacer un estadio que no tiene la posibilidad de poder llevarse a cabo que no tiene papeles firmados porque como cada proyecto hay que tener los datos los papeles ¿si? no tiene un nombre creativo mal llamada Bombonera 360 que es el proyecto del año 33 entre otras cosas más por ejemplo el trato a los vecinos que en aquel momento Amor Ameal dijo si no venden yo vengo con la topadora y le tiro todo al vecino para hacer el estadio ¿el vecino que hizo? ¿si? junto a Rubén Lopresti a la cabeza dijo muchachos hagamos una junta vecinal y demostrémosle a Amor Ameal a compañía que está totalmente equivocado siguen pasando los meses siguen pasando los años aunque las cosas bajen un poco de nivel hay un momento que la espuma sube y vuelva a reflotar todo la institución Boca Juniors y hoy en día el presidente Jorge Amor Ameal le importa tres cominos armar lo que falte del estadio porque primero que no tienen la plata no saben cómo solventar los gastos y armar una parte de un estadio no es que se hace un día a la mañana se ve un nuevo superclásico y por esto hablamos de este tema de la capacidad del estadio de Boca un nuevo superclásico que será el próximo domingo a las 17 horas que que Boca el estadio ya le queda chico y día a día partido a partido le va a seguir quedando más chico hay que buscar una manera y la única manera de poder conseguir la ampliación del estadio es si todos apostamos al esloveno mientras tanto nosotros acá en el programa de cenizas del oeste trajimos un recorte de lo que decía Ameal en aquel entonces en una de las campañas durante el 2015 y vamos a escuchar lo que aquel entonces decía Jorge Amorameal fíjense lo que pasa con nuestra cancha hay un partido y resulta que hay socios que se quedan afuera socios activos hay socios adherentes que no pueden entrar vivimos en una pelea constante nos hacen enfrentar entre activos y adherentes entre gente del interior esto no puede ser basta de esto nosotros queremos tenemos un club que nos incluya a todos tenemos un club muy grande para transformar y cambiar todo esto no podemos estar penando cada vez que Boca juega un partido importante nadie miró que había 70.000 socios activos por un lado y 100.000 adherentes por otro y tenemos una bombonera que solo tiene capacidad para 54.000 personas ¿cómo es esto? nadie mira nadie ve nadie sabe de qué se trata cuando todos sabemos de qué se trata esto se le hace un daño al sentimiento y nosotros eso no lo vamos a aceptar nosotros hemos preparado un proyecto que ahora ustedes lo van a ver que habla de nuestro estadio sabemos que esa es una de las prioridades que nosotros necesitamos para ver para ver cómo de alguna manera esta injusticia de tanta gente pagando y tanta gente sin comodidad lo podemos ir solucionando este es un tema que va a llevar mucho tiempo pero lo que hay que decirle a la gente y mirarla a los ojos y decirle qué es lo que se hizo y qué es lo que se hizo mal y de ahí la gente tomará decisiones de lo que quiere hacer no se puede vivir en esta situación de enfrentar a la familia boquense nadie ve nadie mira obviamente es lo que dijo Jorge Amor Ameal en aquel entonces pero tampoco él ve sobre la mesa y contempla otras oportunidades de proyectos de estadios de boca de ampliaciones como lo es el esloveno plus tampoco contempla al vecino que no le hace caso que lo maltrata que lo hiere aquel vecino que está acostumbrado a vivir en el barrio de la boca y que no se sienta hablar cara a cara sobre las necesidades del vecino él pretende que le regalen él pretende a tener una ley de expropiación que no se puede hacer porque él pide cada vez que habla y dice esperemos a que salga la ley esa ley es la ley de expropiación como dije se viene un nuevo superclásico boca todavía no tiene la capacidad para albergar un partido tan importante como lo es un boca river cuesta al socio le cuesta muchos se pueden quedar afuera muchos no van a poder vivir este partido que a tantos les gustaría estar sentado mirando a boca viendo un superclásico como lo es un boca y river un año más que pasa de gestión y otra vez boca no tiene ampliado el estadio como realmente se lo merece tener en sus 82 años de vida de la bombonera en churrería no andá vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera compra y proba nuestros churros bonitas donas medialunas tortas fritas cañoncitos y mucho más además podés armar un surtido a tu manera estamos ubicados en Balbastro 1795 esquina Ratti y Tuzengó a metros de la Plaza Atahualpa podés encontrarnos en Facebook o Instagram como churros anandá busca nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online y mandanos tus pedidos al Whatsapp al 15 2253 2999 o buscarnos en pedidos ya como churrería anandá querés recargar tus matafuegos y reparar la red de incendios matafuegos FM te puede ayudar te brinda la mejor información en ventas recargas y accesorios los mejores presupuestos sin cargo para tu vehículo comercio industria atención de administraciones red de incendios y también de forma personal comunicate al 15 2517 6577 matafuegos FM el reino de las cajas te ofrece productos en filtro fácil bandeja para desayuno cajas de té verdureros y mucho más para más información buscanos en Facebook e Instagram como el reino de las cajas o comunicate al 15 63 21 91 10 y pedimos lo que buscas Veromar una empresa familiar que tiene como objetivo principal lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país abre alguno de nuestros productos encuentra algo auténtico fresco y diferente ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial todo esto no sería posible sin nuestro equipo de trabajo que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos Veromar te ofrece alfajores de maicena pepas escones galletitas elaborados de forma artesanal podes hacer tu pedido por mayor y menor podes buscarnos en instagram como productos guion bajo Veromar o comunicate al whatsapp al 15 36 60 16 12 y ven centro veterinario estamos ubicados en avenida rati 3480 esquina cerrito y tu zengó comunicate al whatsapp al 15 4184 8433 o llamados al 4621 6398 estudio de danza MOVE y LIVE a cargo de la profesora Georgina González clases de danza jazz pop reggaetón profesorados y seminarios para más información buscarnos en facebook como MOVE LIVE estudio de danzas o en el instagram como arroba MOVE guión bajo AN guión bajo LIVE o comunicate al 15 58 65 62 02 óptica y contactología ¿qué ves? realizamos anteojos recetados reparación de armazón lentes de contacto además tenemos anteojos de sol y líquidos para lentes de contacto estamos ubicados en brancen 2184 y tus en go para más información podes comunicarte al 60 79 81 57 o al whatsapp 15 40 34 27 54 carnicería el tío carnes premium estamos ubicados en avenida rati 4099 esquina famatina villa león y tu zengó comunicate al 15 57 82 93 18 horarios de atención martes a sábado de 8 y 30 a 13 horas y de 17 horas a 20 horas los domingos de 9 horas a 13 horas carnicería el tío lavadero y tintorería espumoso te ofrece servicio de lavados de acolchados kim comunes y frazadas te los entregamos limpios secos y perfumados además realizamos servicio de ballet y te ofrecemos opcional secados o lavados solamente hacemos también limpiezas de zapatillas y contamos con servicio de tintorería limpieza de cortinados alfombrados trajes vestido de novias y de 15 camperas de cueros y muchos servicios más contamos también con la venta de nuestros productos como jabón suavizante y perfume estamos ubicados en hipólito yrigoyen 1846 merlo para más información comunicate al 0220 483 3451 o al whatsapp al 15 6482 4834 no te quedes sin escuchar las mejores novedades del mundo boca en el último bloque de Ceneices del Oeste por la radio pública último y tercer bloque del programa de Ceneices del Oeste y ahora nos vamos a meter a analizar lo que fue la victoria de Boca por la fecha número 17 de la Liga Profesional del Fútbol donde el Ceneice fue a visitar a Colón en Santa Fe fue a jugar el partido en el cementerio de los elefantes y el conjunto dirigido por Ibarra se trajo una victoria de dos tantos contra uno en los primeros minutos bueno a los dos minutos mejor dicho Colón abría el marcador tras un gol de Guanchope Ávila pero este estaba adelantado y terminaba anulando esta jugada a los seis minutos bueno Rossi comienza a hacer figura en el encuentro sacaba un remate de Farías que se iba por arriba y mucho mejor en los primeros minutos era el sabalero quien disponía del juego y quien se acercaba más al arco Ceneice a los diez minutos tras una jugada donde Boca la termina ganando Payero que abre la jugada para el lado de Fabra con un gran pase este le da otro pase corto a Briasco quien inmediatamente da una media vuelta y remata al arco para poner el uno a cero recordemos que el Beto Briasco venía de una larga inactividad por una lesión en uno de sus tobillos y bueno hoy volvía a jugar nuevamente de titular y abría el marcador para Boca a los diecisiete minutos una jugada de Colón Bernardi que empezaba a a jugar por el medio y y que Roncaglia terminaba sacando la pelota afuera este jugador de Colón que había metido un gran pase para Guanchope Ávila pero que aparecía primero el defensor de Boca para reventarla afuera a los treinta y siete minutos Ávila y Rossi que sale mal mano a mano el arquero de Boca sale mal sale a cortar y termina cometiendo un penal un penal que generalmente tienden a hacer los arqueros en esto de salir a achicar de no esperar al jugador y arremeter contra sus pies bueno tal cual fue la jugada que a los treinta y nueve minutos Rodríguez de penal igualaba el encuentro uno a uno en el cementerio de los elefantes en el segundo tiempo imprecisión en el juego medio muy partido en donde Boca lo sufría también en el primer tiempo y ya si en el segundo comenzaba de la misma manera un Colón que era más que Boca que Guanchope remataba desde afuera en una de sus jugadas a los catorce minutos y que se iba al córner por al lado del palo Vázquez que entraba por Virgasco quien por la nerga inactividad obviamente se sentía un poco agotado Molinas por Romero que ya este cambio era más para guardar pensando en el superclásico también a los 23 minutos mucho mejor Colón Bernardi que comenzaba a gambetear a trabar la pelota en el área remata quemarropa que Rossi termina conteniendo abajo una gran atajada del arquero de Boca que la verdad una de las figuras hasta ese momento a los 27 minutos un remate de Payero desde afuera del área que Chicoda rebote y Langoni pone el 2 a 1 para Boca nuevamente el joven que le da la victoria a Boca en un partido que parecía que esto iba a igualar y que iba a quedar en el 1 a 1 bueno Langoni adelanta del marcador nuevamente a Boca y le daba la victoria Cortés que entraba por Langoni a Calambrado luego del gol Weigan que entraba por Darío Benedetto también pensando en lo que es el superclásico de la semana próxima a los 36 minutos Farías tuvo la oportunidad de igualar amagó remató y se fue afuera la pelota y a los 49 minutos Rossi atajó un remate desde afuera de Pierotti que era un remate violento y el arquero de Boca la saca hacia uno de los costados y de esa forma el Ceneise le ganó a Colón por dos tantos contra uno en un partido que valía y mucho pensando en lo anímico frente a River que Boca va a estar recibiendo a River la próxima semana el próximo domingo a las 17 horas en la bombonera en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino y con respecto a ese encuentro si ya dejamos de lado lo que fue la victoria la gran victoria frente a Colón hay que contar que el filtro para el superclásico será de haber asistido a un total de cinco partidos sobre los últimos nueve disputados por Boca en la bombonera no se tendrán en cuenta los encuentros por Copa Libertadores así que es un dato a tener en cuenta hacia el socio para todo aquel que quiera ir a ver al Boca River en la bombonera una nueva edición del superclásico que esperemos que esperemos que toda esta semana no pase nada que esté todo tranquilo que puedan estar todos los jugadores de Boca y por qué no por qué no pensar en una victoria el próximo domingo frente a River ojalá que así lo sea pero antes antes de empezar a cerrar el el programa del día de hoy recordemos que tenemos una un sorteo en el programa si recordemos que vamos a estar sorteando para todos aquellos que han participado que vamos a estar ofreciendo en el programa de Ceneices del Oeste bueno un primer premio de un mate con un llavero cinta más una camiseta y el otro premio que va a ser un dije con un llavero botín con un llavero camiseta y y bueno dos ganadores obviamente que van a estar acá en este programa en el de Ceneices del Oeste y ahora si hacemos el sorteo para ver quién va a ser los dos ganadores del sorteo de Ceneices del Oeste en el primer puesto quien se ganó el mate la cinta llavero la camiseta llavero es Tiago Girardi 595 un aplauso para Tiago y el segundo premio lo ganó Santiago López 923 quien se terminó de llevar el dije el llavero camiseta y el llavero botín todo de Boca Juniors para aquellos que han ganado bueno después vamos a estar hablando para coordinar la entrega del premio y obviamente felicitarlos a estos ganadores que son yo los llamo los nuevos campeones de Ceneices del Oeste hasta el próximo sorteo obviamente bueno hasta aquí llegó el programa del día de hoy agradezco muchísimo a Marcelo Charadía a Memo a la Municipalidad de Ituzengó porque siempre dan esta oportunidad de estar acá todos los lunes presentes de 21 a 22 horas agradecer a los sponsors que están junto a Ceneices del Oeste esta programación obviamente agradecer también a los oyentes a todas las personas que nos escuchan mandarle un abrazo enorme a los ganadores que después nos vamos a estar comunicando con ellos y nos volvemos a reencontrar el próximo lunes de 21 a 22 horas por aquí por la Radio Pública del Oeste esperemos Boquita esperemos que sea con una victoria en el Superclásico del Fútbol Argentino vamos Boca que tengan todos una muy buena noche una muy buena semana a disfrutar de esta previa del Superclásico del Fútbol Argentino entre Boca River River Boca que se estará jugando el próximo domingo 17 horas en la Bombonera vamos Boca que hay que ganar ¡Suscríbete! 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 Fuiste la cuna de mis dolores pintaste el alma con tus colores azul del cielo y oro del sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!